El cambio climático cada vez con más fuerza en las alturas de la provincia de Huaytara, en la región huancabelica, viene matando a más de 10.000 alpacas en lo que va del año en las comunidades de Yiyinta, Incahuasi. Este daño producto de la falta de agua y pasto, la sequía en la zona es cada vez muy preocupante. Los comuneros se vienen reuniendo para hacer una marcha a la capital y pedir ayuda inmediata al gobierno central, ya que hasta la fecha las autoridades de la región de Huancabelica y la provincia de Huaytara no pueden llegar a la zona para levantar información y atender su requerimiento a las comunidades de Yiyinta y Incahuasi, que se encuentran a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Allá abajo también el otro, acá al costado el otro, allá está el otro, acá más arriba el otro, mira cómo lo veo acá, mira, acá nomás está montonado acá, acá está seguidito, está mirado, todo al borde del corral. ¿Desde cuánto han comenzado a morir? Esto ha empezado a morir desde el mes de octubre, todo el mes de octubre empezó a morir y ya nos han atacado fuerte, ya no podemos ni cómo sacar el cuero, nada, ya no podemos. Y algunas mamitas ya están llorando, que están pelando, así nomás le están dejando, ya no podemos ni enterarlo ni nada, ya no podemos. Le falta para que nazca un mes y medio, más o menos 45 días. Y ahorita, desde la primera semana de octubre, murió mi alpapa, todas las becas registradas, lamentablemente, 15 adultos. Un promedio de 20 crías de tuis, más abortos que están produciendo diarios, 3, 4, día y noche. El presidente de la comunidad campesina de Yiyinta, Ingawasi, de la provincia de Huaytara, señor Agustín Sánchez Moroquilca, pide que el gobierno central del actual presidente Pedro Castillo declare en emergencia el sector alpaquero. ¿Y de dónde traen el agua para los sigues? De una laguna de 3, 4 kilómetros y nosotros sufrimos demasiado, ya son varios años que estamos así graves. La mortandana, nosotros estamos preocupados porque vivimos solamente nuestra alpaca, no tenemos otro ingreso y nuestra alpaca está muriendo más de la mitad ya. y no sé cómo, con qué pasar la vida estamos. ¿Qué podemos traer hasta todos los huesos que...? Los familiares están cargando dos de los animalitos que han muerto. Sí, eso es lo que está cargando día. Abortos de hoy día. Esos son los abortos de hoy día. Diario está haciendo abortos. 3, 4, 3, 4, día y noche. Por falta de agua, por falta de pasto.